El día de hoy vamos a ver cómo conseguir la beta del Soccer Manager 2025 Y es que me lo estáis repitiendo muchísimo en los comentarios Así que bueno, voy a dar la respuesta por si a la gente aún no se ha enterado Como sabemos lanzaron 1000 betas de las cuales muchísimas personas, más de 100 personas La consiguieron gracias a estar suscritos a este canal, así que gracias por ello Y esa era la primera versión de la beta y como fue tan bien dentro de las oficinas de Soccer Manager Lo recibieron bastante bien, pues ampliaron hasta un total de 6000 betas, ¿vale? Y en iOS creo que hay unas 2000 o por ahí El tema es que claro, a partir de eso han sacado la segunda versión de Soccer Manager Y aún no tenemos ampliación de betas, así que ¿qué está pasando? Vale sergamer, ¿pero qué es todo esto de la beta? Dime cómo puedo conseguir el juego Bueno, pues yo te lo digo, básicamente hay un enlace que Soccer Manager pone cada vez que amplían las betas Así que yo lo que hago, ponerlo en el canal literalmente al segundo de que ellos pongan el anuncio de ampliación de betas ¿Cuándo va a llegar la próxima ampliación de betas? Pues no lo sé ¿Dónde voy a poder conseguir ese link? Pues en este canal, suscríbete y activa la campanita muy importante Para que te notifique de las publicaciones en la comunidad que hago o del vídeo, en este caso, de la beta si es que lo subo Para estar completamente seguro de que lo voy a conseguir, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues también te puedes unir al grupo de WhatsApp que tienes abajo en la descripción Y ahí publicamos también los enlaces, los enlaces de los vídeos y un poquito todo sobre Soccer Manager 2025 Además, si quieres confirmarlo al 100%, únete a Instagram Comunidad de Instagram de sergamer1, lo tienes abajo en la descripción Y la de smwiki, que ahí sí que ponemos todo sobre Soccer Manager Y esta semana no, porque en la semana donde tú estás viendo este vídeo Pues estoy un poquito de vacaciones, ¿no? Pero a partir de la siguiente semana, que supongo que esto lo estarás viendo el sábado Así que a partir del lunes ya empezaré otra vez a publicar cosas a Soccer Manager Wiki De esa forma es la única forma en la cual puedes conseguir el Soccer Manager 2025 de momento Así que bueno, todo el tema de APKs y todo el que salen por ahí Tarde o temprano ya vais a ver que pues van a funcionar mal Así que bueno, la beta es básicamente para ayudar a los desarrolladores, gente A que el juego completo esté bien Y el juego completo va a cambiar mucho a lo que tenemos a día de hoy Porque he visto una cosa, he visto una cosa que va a llegar Ay, Dios mío lo que va a llegar Y aparte, me estoy ilusionando con el tema de que haya nuevas ligas Cuidado, cuidado, cuidado No digo más, no digo más Falta mucho para el juego completo Dos meses Y en dos meses van a implementar muchas cosas, de verdad Nos vemos en un próximo vídeo No olvides probar Stryker Manager 3 Donde puedes hacer comida y objetos para tus aficionados Entrenar a tus empleados Y muchas cosas más que no tienen ningún juego manager Al registrarte, no olvides poner el código de promotor SERGAMER Para tener ventajas dentro del juego Y llevar tu equipo creado a la cima Continuemos con el vídeo